¿A ver, tengo? ¿Está prendidito, verdad? Sí. ¡Che! Ok. ¿Qué está? Hola. Pues, mi Brandon, cuéntanos un poquito porque, pues, ya llegan bendiciones, viene y llega proyecto, cuéntanos. Bien padre, muy emocionado, agradecido con la vida, con mi querido Nacho, que de nuevo me dio la oportunidad. Viene una historia espectacular, se llama Nadie Como Tú, me atrevo a decir que es la mejor novela que he leído, se lo prometo, está increíble, se desarrolla en Oaxaca, va a haber tierra, caballos, haciendas, mezcal. Entonces, con un elenco espectacular, muy emocionado, ya ansioso, empezamos en una semana y media a grabar, ahorita vengo de hecho de taller ahí con Iván Arana, con Carles Givel, y un servidor con la directora, pues ya. El diseño de imagen cambió un poquito también. El diseño de imagen, pues sí, pelo más largo, nunca, nunca he salido con el pelo como de largo que va a salir salvador. Entonces, padre, también darle un cambiecito para que la gente vea diferente y, bueno, poder separarnos un poquito de lo que ya hemos hecho. Definitivamente está a gusto de lo que tú estabas buscando. Sí, definitivo. La verdad es que, pues uno trabaja para ir encrechendo tanto personalmente como laboralmente y es una gran responsabilidad, pero me siento absolutamente preparado para para tener esta responsabilidad, ¿no? Entonces, pues estoy muy preparado, estoy muy tranquilo personalmente, sentimentalmente, estoy espectacular con mi pareja, con mis hijos, estoy en un gran momento. ¿Cuántos años tienen ya esos angelitos? Cuatro años, cuatro meses y dos años cinco. Hombre, estás en la mañana. Ya, 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 hijo, no duermen. ¿Qué te cuento? Pero feliz, feliz. Y nos adelgazan la cartera, pero nos engordan. El corazón, sí, pues todo es para ellos. Cuando tienes hijos, encuentras el motivo del porqué de las cosas y por qué lo haces, ¿no? Obviamente, desde la satisfacción personal, pero, pero todo es para ellos. Encuentra el sentido, todo el dinero, el tiempo, el todo es para ellos. Y cuando salen, ¿quién lleva los dos? ¿Quién lleva uno? Para eso son dos, uno y uno, uno y uno. Y nos los cambalachamos ahí. Sí. Oye, ¿y ya listo para entonces, para probar todas esas delicias y conocer Oaxaca? Sí, fíjate que no conozco Oaxaca. Mi mujer ha ido dos veces de trabajo y yo no. Y siempre le digo, me muero de ganas de ir, bla, 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 bla. Y ahora tenía la oportunidad de, pues, de estar, que me atrevo a decirlo, que es el, 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 la parte del país con la mayor cantidad de gastronomía que hay. Eh, y conocer todo el tema mezcalero, que tampoco estoy como muy empapado de él. Digo, me he empapado por lo que, la preparación, pero no, no lo conozco. Está padrísimo. Oye, y ya para finalizar, se viene, pues, la Casa de los Famosos aquí en Televisa. ¿Estarías dispuesto? ¿Te interesaría estar en un proyecto así? No, no, la verdad es que no, 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 no me interesaría. Creo que, que, que mi trabajo es ser actor, no, y no, o sea, no hablándolo despectivamente, sino de, a mí lo que me llena y me apasiona es seguir preparándome como actor y ir consiguiendo cosas nuevas y eso. Eh, no, no es algo que me llame a mí, la verdad, pero está padrísimo. Sé que se divierte mucho, que hay mucha polémica. Eh, no, la verdad, no. ¿Eres un aburrido? ¿No eres tan divertido? Fíjate que siempre que me entrevistan, tú que eres mi amigo, siempre digo que entrevistarme va a decir de hueva porque vivo una vida tan, tan normal. ¿Eres son los peores? ¿Tan normal? No, realmente tan normal. Cuando me preguntan cómo está todo, pues, bien, oye, que, pues, nada, sigo casado desde hace tantos años y mis hijos, 12. Sí. Entonces, pues, realmente vivo, voy, hago mi trabajo y me voy con mi familia. Como los buenos vinos, mi querido. Amigo, muchas gracias, muchas gracias. Pues enhorabuena, ya estamos pendientes de seguir. Órale, ya está. A ti, amigo, gracias. Gracias.